Bueno, pues contadme quiénes sois en esta película y quiénes son vuestros enemigos, si los tenéis. Toma ya. Mira, pues, ¿quiénes son nuestros enemigos? Hombre, es bueno, a priori sí es suegros contra yernos, ¿no? Yo creo que... Pero no, hay entre todos. Yo creo que la peli tiene un poco efecto boomerang entre todos, ¿no? Que van y vienen las historias, los cuñados entre sí, no pueden los unos con los otros, y sin embargo, a lo largo de la película, pues ese efecto boomerang se produce y vuelven a... Y luego con los suegros y con los yernos, pues igual, ¿no? No sé, me estoy enrollando, no sé lo que estoy... Cuéntame un poco de cada uno. Bueno, yo soy la mujer de él, mi hija y mi yerno. Que, por cierto, ayer en los miguelos dijiste yerna. Pero yerna existe, ¿no? No existe, yerna. ¿Cómo? ¿Qué dices? No era. Un segundo, un segundo. No era existe, igual que existe yerna, porque lo busqué en la Real Academia y existe, y luego te lo enseño. ¿Cómo yerno? ¿Yerno qué es? Yerno y yerna. Yerna es nuera. ¿En serio? ¿Yerno? Sí, sí, te lo digo. Pero hay una palabra ya para eso, ¿cómo ves? Bueno, pues no son sinónimos, existe, existe, perdón. Bueno, pues él está claro que es el listillo de la familia. Bueno, yo no tengo ningún enemigo, yo creo que ella es feliz con su vida, lo que pasa es que tiene que controlar un poco a su marido, que es bastante impulsivo, y yo creo que tiene un punto infantil a la hora de gestionar los conflictos con su hija. Entonces, yo creo que soy bastante mediadora en esta situación, y bueno, eso también me pone en un sitio que tengo que gestionar varias cosas a la vez, de una forma mucho más tranquila, porque él le lleva a los demonios en cualquier momento. Y tengo una buena relación con mi hija, intento tener una buena relación con mi yerno, aunque al principio, o sea, intento poner paz en todo esto. Claro, y quiero mucho a mi marido y estoy muy enamorada de él. ¿Eso te gusta, no, José? Es mucho, María. Más rica ya. Pues yo soy la hija, soy la niña de papá, ¿no? Que tengo una buena relación con mi madre también. Y bueno, siempre he seguido un poco el dictado que me han marcado, ¿no? Siempre nos hemos llevado bien, nunca me he descarriado. ¿Descarriado se dice? Sí, 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 sí. Por favor, búscalo. Es un poco estrambótico, pero es estrambótico. Hombre, siempre es distinta la relación con tu madre y con tu padre. Pues con mi madre, bueno, muy bien. Conmigo se lleva muy bien. Sí, ¿no? Esta relación que vienes con las madres, que le cuentas todo, cuando te vas a la administración. Cualquier cosa. Todas estas cosas. Mi padre siempre, bueno, pues esto pasa a veces, ¿no? Los padres siempre intentan como proteger a las hijas. O sea, es que pasa que aparece el personaje de Mickey, Alex, y la vuelve loca, la enamora y pues le abre otro mundo y se da cuenta de que la vida que llevaba está muy bien, pero que hay más cosas en el mundo y que a ella le sale del alma hacer otro tipo de cosas con su vida. Y bueno, pues ahí empiezan a surgir los conflictos porque mi padre no lo ve, no lo ve, nada claro. Vaya bueno. ¿Y cómo es ese? Pues mi personaje es Alex, es este tipo súper de izquierdas, activista, comprometido. Y lo bonito que tiene es dos cosas. Una que es muy honesto con sus convicciones, que creo que eso también es algo que tiene el personaje de José, pero es como que de alguna manera luchamos para defender nuestras posturas y a la vez luchamos para, bueno, sí, obviamente este padre ama y adora a su hija, pero de alguna manera estoy yo detrás pisando los talones de alguna manera y amando a Valentina por encima de todas mis fuerzas. Entonces, nada, en realidad creo que Alex lo que hace es luchar por amor, como decíamos antes, ¿no? Que todos los personajes luchan por amor para tratar de conseguir su objetivo, en este caso el padre, para que su hija tenga el mejor de las parejas, de los maridos o de lo que sea. Y en mi caso, pues eso, para conseguirla, porque más allá de que ella venga de una familia que igual no es mi prototipo de familia ideal con la que tratar, pues por encima de todo la quiero a ella.